Pues Mar, cuéntanos un poco la entrada en vigor de la ordenanza de terrazas. ¿Tienes dudas sobre el plazo de ocho días que dice Villafís que ha dado a los hosteleros? Bueno, tengo dudas porque lo que me ha contestado ella por Twitter hace alusión a que ella ya considera que los hosteleros están usurpando el espacio público. Entiendo que no es ese el artículo al que ella quiere referirse. En cualquier caso, el Grupo Municipal Socialista ha hecho una petición de todo el levantamiento de actas que ha tenido que hacer en todos los bares y en todas las terrazas para poner en funcionamiento el artículo al que hoy ella misma ha hecho referencia en redes sociales. Hoy a mí me gustaría, en cualquier caso, hacer un llamamiento, esta vez sí, al portavoz nacional del Partido Popular, que se dice a veces alcalde de Madrid. Quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad del Partido Popular. Es muy peligrosa la senda que están recorriendo. Poner en duda nuestras instituciones no conduce a nada bueno. Se gane o se pierda. Nuestras instituciones son el pilar de nuestro sistema democrático. Un sistema democrático que nos ha costado muchísimo conseguir. Así que pido, por favor, al señor Almeida, como portavoz nacional del Partido Popular, que ponga sentido común en ese partido. Hace días vimos como hordas de gente entraban a la fuerza en el Ayuntamiento de Lorca. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que el señor Casado llame a la ocupación con K del Congreso de los Diputados? Por favor, respeto a nuestras instituciones, como lo hemos tenido todos, cuando hemos ganado y cuando hemos perdido.